Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Vida, por gracia y para gloria de Dios, les saluda Marina Lorenzo, como siempre, junto a mi compañera Raiza Rosario. Felices de contar cada martes, cada semana con su sintonía. Así es, Raiza, y esta semana las informaciones son muy variadas. Así es, Marina, y la Arquidiócesis de Santo Domingo realiza Caminata Mariana 2022. Y además de compartir detalles sobre la Caminata Mariana 2022, otra convocatoria que también implica que donemos nuestros pasos, es un paso por mi familia que vuelve esta vez de manera presencial. Y para este mes, desde el Vaticano, las intenciones del Papa para el mes que viene, y es por los niños, Marina, por esta población tan interesante de nuestra sociedad. Y Raiza lo dice de ese modo porque ella tiene mucha empatía con los niños, eso es especial. En el Arte en la Iglesia tenemos informaciones sobre el encuentro con el arzobispo Jamar 2022. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Y vamos de inmediato con las informaciones del Arquidiócesis. Y empezando lo que ya comentamos, la Caminata Mariana 2022, que fue llevada a cabo de manera simultánea en diferentes puntos del Arquidiócesis de Santo Domingo. El pasado 30 de octubre se realizó con actos en las diversas parroquias, con los párrocos, la feligresía, toda una dinámica organizada con pancartas, carrozas dedicadas a María Santísima, siendo representadas por vicarías episcopales territoriales y el Distrito Nacional, con motivo al cierre del mes del Rosario y de las misiones, octubre, como sabemos, y concluyendo también la misión mariana, que se realizó por la parroquia durante el mes de octubre. Los multimedios Vida se unieron para una transmisión especial, reportando las diferentes caminatas y mostrando momentos importantes de esta celebración que nos une como iglesia. Todas las celebraciones fueron con carrozas llenas de flores, niñas vestidas de blanco, flores a la Virgen y cantos a María, con el rezo del Santo Rosario durante todo el camino, así como oraciones por todo el país y cantos como son costumbre. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, todos caminando sin desmayar. Esta celebración es realizada cada año, la cual siempre trae a cientos de fieles de la Iglesia Católica por la importancia de la Madre de Dios para el pueblo dominicano. Y de esa nota, pues ampliamos detalles sobre que en noviembre, iniciado el mes de noviembre ya, celebraremos un paso por mi familia. Esta caminata que ya es tradición y vuelve a ser presencial, iniciando esta vez en la avenida Máximo Gómez y hasta el Parque Eugenio María de Hostos será el recorrido. Los valores por los cuales se caminará son la fidelidad, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, vida, amor, generosidad, tolerancia, fe, fraternidad, paz, verdad, esperanza, justicia, solidaridad, respeto, comunicación, perdón, y muchos otros que pueden sumar las familias que se unen a esta iniciativa. Así es, Marina. Además de caminar en un paso por mi familia, también se realizará show artístico mediante obras teatrales, danzas, canto y música, culminando siempre con la Eucaristía que suele presidir nuestro arzobispo. Veamos la promo de esta interesante actividad. El domingo 20 de noviembre a las 9 de la mañana, acompáñanos a caminar por la amistad, la honestidad y los valores de la familia. Caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde celebraremos la Santa Eucaristía. Acompáñanos a dar un paso por el amor, por la paz, por la alegría, la solidaridad en Un Paso por mi Familia, unidos por la Altagracia. Y ahí vimos la promo oficial de Un Paso por mi Familia 2022, una convocatoria masiva a toda la feligresía y a personas que no necesariamente formen parte de la iglesia, porque esta manifestación pública de nuestra fe y defensa de los valores también es un testimonio maravilloso del compromiso que tenemos por cuidar el concepto, la concepción original de la familia. Y de esto pasamos a otra información, Raisa, y es que culminó con éxito el segundo Congreso Salesiano de Educomunicación 2022. Y se realizó los días 21, 22 y 23 de octubre. La Inspectoría Salesiana de las Antillas celebró en Pinar Quemado, Jarabacoa, la segunda edición del Congreso Salesiano de Educomunicación, titulado La Comunicación en los Entornos Digitales Educativos. Con la realización de este Congreso, la familia salesiana busca educar para uso adecuado de los medios, desde el punto de vista técnico, ético y carismático. Esto, por supuesto, según los valores salesianos. Y teniendo en cuenta la nueva cultura digital, en el evento participaron salesianos, educadores, comunicadores y jóvenes de todas las obras del país que desean ampliar sus conocimientos en educación y comunicación, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la información. Y resaltamos que concluyó esta convocatoria con la Eucaristía que fue presidida por Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Enhorabuena. Y, Marina, el Centro de Atención a la Mujer Embarazada celebra este mes y hasta el 4 de noviembre la actividad denominada El Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida tiene diversas intenciones y una de ellas es recaudar fondos para continuar brindando servicios psicológico, médico y académico a embarazadas de escasos recursos y en situaciones de vulnerabilidad con la finalidad de que reciban a su bebé de una forma oportuna y adecuada. El aporte de esta actividad es tan solo de 100 pesos la estampita y no solamente es la colaboración, sino que cada estampa, en cada estampa usted pone una intención de oración. Puede orar por un bebé no nacido, puede orar por una familia que desee concebir. Señores, El Árbol de la Vida tiene muchos testimonios de familia que han pedido un bebé y Dios se lo ha concedido. Es una actividad muy bonita del cual le invitamos a participar. Si tiene también intención de colaborar con Came Santo Domingo, puede ingresar a sus redes sociales en Instagram y Facebook como Came Santo Domingo. Ahí pueden ver más detalles sobre El Árbol de la Vida y también más detalles de cómo colaborar, no solamente en El Árbol, sino también con artículos para bebés. Ya lo ha dicho Raisa, era la pregunta que tenía. Si los que están en sintonía se sienten motivados a unirse a esta causa, ¿cómo podían hacerlo? Ahí están las referencias, Raisa. Así es. Y de esto pasamos a la acostumbrada reflexión del reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida. Adelante. Saludos y bendiciones para todos, queridos amigos. Hoy quiero hablar de la responsabilidad al volante de los accidentes de tránsito en nuestro país. Y es que los accidentes de tránsito se han vuelto común en nuestro país de una forma alarmante y preocupante, pues la cifra de personas que pierden la vida a través de lo mismo es cada vez más alta y es lamentable. Según la estadística dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud, en este año República Dominicana encabeza la lista de países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, al cual es un llamado, hacemos un llamado a la prudencia, a la responsabilidad cuando se conduce al volante. Y es que la alta velocidad, el consumo de alcohol, el irrespeto a las señales de tránsito, las acciones imprudentes mientras se conducen son algunas de las causas de los accidentes desde los más mínimos hasta los más aparatosos. Queremos hacer un llamado nuevamente a la conciencia, pues es lamentable abrir las redes sociales, ver la comunicación, la prensa, ver también la televisión o escuchar la radio, que otra vida se perdió, que otra persona está herida o simplemente que hubo pérdidas materiales por el hecho de que sucedió otro accidente en nuestra calle o en cualquier lugar. Yo hago un llamado a esa prudencia y les recuerdo que si se puede evitar, evitémoslos. Conduzcamos también con prudencia, con armonía, con tranquilidad. Cuida de ti, pero también cuida de los demás. No queremos más muerte por accidente de tránsito ni por nada más. De manera que, un llamado a la prudencia y a la conciencia. Bendiciones. Y ahí está el llamado al reverendo padre Kennedy Rodríguez, que ya en reiteradas ocasiones, Raiza, se ha referido a este tema, producto de los incidentes de los cuales pues hemos sido testigos a través de lo que se informa en los medios de comunicación y es lamentable. Una invitación a la prudencia, al cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos y alentar a que las autoridades también tomen las medidas que correspondan, en esos casos que son ya dramáticos y que se haga justicia. Así es, Marina. Muchos casos. Y pedirles a ustedes también, invitar a todos sus allegados a la prudencia, señores, a atender este llamado que nos hace el padre Kennedy el día de hoy. Con eso nos vamos a una pausa comercial. Al regreso más de Noti Vida. De vuelta en Noti Vida, gracias por mantener la sintonía Televida Canal 41. Y hemos compartido principalmente informaciones de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y ya es momento de recibir el reporte de nuestra compañera Patricia Palacio en Conexión Interior. Adelante. Muchísimas gracias, chicas. Bendiciones para todo el público de Noti Vida. Feliz de acompañarles en esta nueva emisión en que compartimos las informaciones de nuestro país sobre la iglesia a nivel internacional y, por supuesto, de las diócesis, que es mi responsabilidad. Hoy tenemos informaciones de varias de ellas. Iniciamos en la diócesis de Barahona, ya que el presidente de la República dejó inaugurado el hogar de adultos mayores bajo lluvia. Como símbolo de bendición y la emotiva presencia de ancianos, el obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, el presidente de la República, dejaron inaugurado el hogar de adultos mayores Nuestra Señora de la Alta Gracia, el centro de acogida que estará funcionando en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Distrito Municipal Villa Central, posee seis habitaciones con dos baños cada una y cama para cinco personas, área de cocina, comedor, área de lavandería, área de enfermería, área verde y recreación. Previo a la bendición de este acto, Monseñor Romero Cárdenas informó que la región Enriquillo contará ahora con dos hogares de acogida que tienen capacidad para 40 personas y el de Neiva, que en la actualidad acoge a 46. También indicó que esta casa hogar que hoy se inaugura será destinada a la población envejeciente de la provincia de Barahona y Pedernales, mientras que la de Neiva quedará para las provincias de Bauruco e Independencia. Posteriormente, el obispo, pues el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció la entrega de otra partida económica para equipar con todo lo necesario este hogar para personas envejecientes en extrema necesidad de asistencia y cuidado. Acto seguido, el obispo de la diócesis de Barahona y presidente de la República procedieron al corte de cinta en el que dieron formal apertura al referido hogar. De la diócesis de Barahona, que está en el sur, nos movemos hacia el Cibao, hacia el norte, ya que el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, la Universidad Católica del Cibao y el Ministerio de la Juventud beneficiaron a varios jóvenes profesionales para ser formados por el Centro Agronómico Tropical de Costa Rica. Los jóvenes seleccionados que se capacitarán pertenecen a distintas ramas del área de la agropecuaria, entre ellas economistas, agrícolas, ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas y botánicos. Las instituciones involucradas buscan con este tipo de oportunidades que a través del programa Apoyo Educativo Juvenil continúen creándose herramientas que impulsen el desarrollo profesional de los jóvenes dominicanos. Y desde el norte, nos movemos nuevamente hacia el área del sur, específicamente a la diócesis de San Juan de la Maguana, ya que el padre Santo Cabral Luciano, en representación de la Iglesia Católica y diferentes movimientos, expresó su rechazo a la explotación de la mina Romero, en la sección Romero del Distrito Municipal Sabaneta, municipio de San Juan de la Maguana. Al leer el manifiesto de las organizaciones sociales de San Juan que se oponen a la explotación de la mina en representación de la Iglesia Católica, el sacerdote dijo que en el Valle de San Juan, la llanura de Azoa y la región Enriquillo están viviendo momentos de intranquilidad, tormento y desasosiego. Ante los planes de una minera extranjera, en contubernio con el ministro de Energía y Minas, de producir el mayor crimen ecológico de las Antillas. El representante de la Iglesia Católica agregó que la minera Goldcast está falseando la realidad y pretende confundir a la sociedad sanjuanera de que no va a utilizar agua del río San Juan, sino agua de lluvia que generarán más empleos que la agricultura, que llevarán riquezas a San Juan y que la agricultura es compatible con la minería. Un fardo de mentiras, sentenció el sacerdote. Este plan minero significa atentar contra la cuenca alta del principal río de la región El Valle, el río San Juan, así como la presa de Sabaneta, del canal José Joaquín Puello y el canal San Juan. Bueno, la situación está fuerte, señores. Seguimos en oración para que en nuestro país se respete la naturaleza. Esto es, debe ser un trabajo en conjunto. Primero, comenzar por el sector público que debe defender a toda costa el bien de la población dominicana, de toda la gente que forma parte de este país. Segundo, el compromiso del sector económico de llevar adelante empresas que respeten la naturaleza, la creación que es de todos. Y tercero, que cada uno de los ciudadanos del país y del mundo, de hecho, pues puedan defender lo que les pertenece, que es la naturaleza, para que tengamos un futuro cierto y, por supuesto, cuidarlo, defenderla de la explotación y cuidarla también nosotros con los actos diarios. Así que cada uno a poner de su parte lo que corresponde para que nosotros en el futuro podamos dejar alguna herencia para las nuevas generaciones. Un placer compartir con ustedes bendiciones. Hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias, Patricia, quien siempre nos trae un interesante resumen sobre nuestras diócesis. Y de Patricia, pasamos a nuestro segmento Contacto Vaticano. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números. Son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Y nosotros nos unimos a este llamado de oración del Papa Francisco por los niños. Es un tema muy sensible y es una población a la que realmente debemos cuidar y poner mucho cuidado. Poner nuestro amor, nuestro granito de arena en cada niño que esté cerca de nosotros que veamos, señores. Es la población que más debemos atender porque es la población del futuro. Los niños son nuestro futuro. Y están aquí un presente en el que también nos toca trabajar. El compromiso de contribuir para asegurar de que vivan su niñez de manera digna y apoyar a las instituciones que también trabajan por esta iniciativa para la protección de los niños y adolescentes. Garantizarles sus derechos, garantizarles un techo, alimentación, educación, amor, cuidados. Ahí está. Y de esta nota Raiza que nos lleva a reflexión, pues vamos con nuestra sección El Arte en la Iglesia. Bienvenidos al segmento de Arte en la Iglesia y de una vez arrancamos con las buenas del arte. Y esta semana se estará llevando a cabo una jornada vocacional todo a través de misiones en diferentes partes de nuestro país en donde religiosos y religiosas estarán visitando e incentivando las vocaciones. Esta semana culminará con el encuentro de Jamar que se estará llevando a cabo este 13 de noviembre en el Colegio Loyola. Así que queremos invitar a todos los jóvenes a que se den cita para que puedan conocer un poquito sobre todas las vocaciones y también puedan deleitarse con algunas participaciones artísticas. Todo esto bajo el lema de Jóvenes Unidos por Amor. Y en otras noticias del arte católico, nuestra hermana Eriber Peña estuvo recientemente lanzando un nuevo sencillo titulado Tu Cruz. Una canción que nos invita a entregar todo por el Señor y todo a los pies de Él, cada una de nuestras vicisitudes y dificultades. Así que vamos a disfrutar un poquito de esta canción. Muy hermosa esta canción la cual nuestra hermana dice que es una oración. También quiero que cada uno de ustedes eleven una oración por nuestra hermana Eriber, quien recientemente tuvo un accidente la cual le ha estado inmovilizada de una pierna. Así que quiero invitarle a todos a que oren por ella para que pronto vuelva a sus actividades cotidianas. Y en otras noticias de arte en la iglesia, el Ministerio Neapolis quienes recientemente estuvieron celebrando 19 años al servicio del Señor están de tour por Ecuador llevando la palabra de Dios y su mensaje también. Así como también podemos ver muchas personas que han disfrutado de su ministerio y de todas las canciones que estos hermanos tienen los cuales nos ponen a bailar a todos. Así que vayan a sus redes sociales y apóyenlos para que puedan continuar al servicio de nuestro Señor. Es todo por hoy en el contenido de Arte en la Iglesia. Seguimos con el contenido de Nota y Vida. Muchas gracias a nuestra compañera Carolina Escarramán. Carolina, muy atinada en la propuesta de hoy en Arte en la Iglesia como siempre. Y gracias por esa información sobre Eribel que además de disfrutar de su música pues nos unimos también en oración a propósito de lo que compartiste. Así es, Marita. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a continuar con la programación de Televida. Espera hasta una próxima si Dios lo permite. Gracias. 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 ¡Gracias!